En el anterior programa comenzamos un seguimiento a lo que sería uno de los divorcios del año. Hasta ese entonces, Aidita Justiniano, presentadora de televisión en un canal local de Santa Cruz, se negaba a desmentir o afirmar estos rumores. Aida, Aida, coméntanos un poquito acerca de tu vida, es verdad que estás en el proceso de divorcio. Estoy bien, gracias. Gracias. Estoy bien, sí. Gracias, tengo trabajo. Estoy entrando. Entonces, es cierto. Aida, cortito. Reina, Reina, por favor. Solamente queremos saber, es lamentable que estás en el proceso de divorcio. Bueno, avisa, ve. Estoy, por favor. Han sido varios los intentos. El lograr que Aida haga una confección acerca de este duro momento ha sido muy difícil. Hace un par de noches atrás estuvo festejando su cumpleaños en una limosina con un grupo de amigas. Daniel brilló por su ausencia. En medio de tantas especulaciones, la persona que a través de un contacto telefónico accedió a confirmar el divorcio fue su aún esposo. Mario Méndez, te saluda, Daniel. ¿Cómo anda, Mario? Quería haber, pues, si tuviera la posibilidad de una nota, le podamos hablar acerca del proceso de divorcio que estás con Aida. Yo te lo aceptaría, pero no estoy en Santa Cruz. No, acá estamos en eso. En el proceso ya. Ajá. Ahí estás, y son las cosas, oye. Cosas que estás. No hay ningún tipo de relación con ella, solamente es familia, digamos. Ah, ya. Una vez que Daniel confirmara el proceso de divorcio que tiene con Aida, muchos famosos de nuestra farándula quedaron sorprendidos con este fracaso matrimonial. Es uno de los elementos principales, el tema de la comunicación, y si realmente han perdido ese contacto, lo mejor es separarse. A veces cuando no hay compatibilidad con la otra persona, después de un tiempo ya no hay la tolerancia y el respeto, se pierde todo eso, creo que lo mejor es separarse, ¿no? Cuando hay una hija de por medio no es lo óptimo, no sería la mejor decisión, deberían tratar de reconciliar o arreglar las cosas. Hoy por hoy, lamentablemente, las parejas se casan y por algún motivo duran nada. Me da mucha pena porque eso también demuestra la inmadurez que existe. En vista que ninguno de los dos personajes de esta historia quiere dar detalles del porqué de esta decisión, acudimos a una vidente muy famosa de nuestro país para que nos dé luces sobre esta separación. Divorcio, no creo. Y si lo hay, será por la influencia de la madre de alguno. Hay muchas peleas entre ellos, pero sí, están viviendo juntos. Veo una especie de infidelidad, no una infidelidad propiamente dicho, como una relación de conveniencia para uno de los dos. No puedo mentir, hay un hombre, por un hombre, esa relación que está por separar por un hombre. Un hombre que significa dinero para alguna de las partes. Un hombre con mucho dinero es la causa del divorcio y la separación de esta pareja. Esta última parte casualmente coincide con la versión que nos dio a conocer su colega más cercana en Full Televisión. Mirá, recién se ha ido a Chile, está de viaje, está haciendo un trabajo con empresas, está súper contenta. La ha visto mejor que nunca, súper radiante. No puedo mentir, hay un hombre. Por un hombre, esa relación que está por separar por un hombre. Bueno, y queremos agradecer también a Daniel por contestar la llamada y hablar tranquilo, eso es muy importante. Bueno, podemos decirle que dentro de las cartas no todo lo que se diga tiene que ser necesariamente la verdad, ¿no? Aquí lo que se ve es, si bien dice nuestra vidente de que puede ser a causa de un hombre, no sabemos si es la influencia de algún jefe, de alguna persona que exista en la vida, un tío con dinero, algo así. Propuesta de trabajo. Propuesta de trabajo que no le gustase al marido y de alguna manera eso llega a haber alguna fricción dentro del matrimonio. Son las cosas del tarot, que todas las veces no son iguales. Nosotros no estamos confirmando absolutamente nada y en ningún momento estamos hablando del tema de infidelidad de parte de Aidita, para nada. Antes de ir con las cartas, déjeme decirles que si bien sorprendió esta noticia a mucha gente de las parándolas, a nosotros también nos sorprende. Porque yo conozco a la pareja muy de cerca, he tenido oportunidad de compartir varias veces con los dos. Son muy buenas personas, tanto Javier como Aidita. Y la verdad es que me apena mucho, ojalá que no, ojalá que no suceda. Ya Daniel confirmó algo, pero es una pena, ¿no? Pero ojalá que se pueda solucionar todavía las cosas. Hablé muchas cosas más todavía con Daniel, porque tenemos una confianza hace muchos años. Y él me confirmó que ya el proceso de divorcio está en marcha, de que solamente los unen lazos familiares y de que no hay más nada. E incluso ella estuvo festejando su cumpleaños, Aidita Justiniano, con un grupo de amigas. Entre ellas tuvo Sor Calderete y otras más. Y bueno, estuvieron toda la noche en una limusina disfrutando. Y después, pasadas las 12, estuvieron en una celebración aquí en GOS, en una cena, cena fiesta, podemos decirlo así, donde él no estaba. Él aún se encuentra todavía en el campo trabajando. Y francamente es penoso decirlo, pero hay una afirmación por parte de él que ya no se lo había dado a conocer ningún otro medio. Claro, tal vez son problemas que tienen como toda pareja. Ojalá puedan solucionar, poder hablar bien y que vuelvan a unirse, ¿no? Porque en realidad una linda pareja de cuatro años de matrimonio, una linda princesita que tienen. Y bueno, ojalá puedan hablar y solucionar este problema que ellos están pasando, ¿no? Bueno, y ahora Mario, preséntanos al evidente que nos ha traído. Le quiero presentar a Roxana Menachos, que ella nos ha dado luces para poder ampliar un poco más acerca de los detalles. ¿Pero luces focos o...? El por qué, bueno, ellos están en proceso de divorcio. Porque ninguno ha querido entrar en detalle acerca de los motivos que lo han llevado a tomar esta decisión. Roxana, háganos una demo de cómo tira usted las cartas del tarot. Por favor, eso, que nos tiren las cartas del tarot, porque llama la atención también la suegra que hablaba de una de ambas partes. Sabemos de que también es una crisis que la mayoría de los matrimonios vive realmente. ¿Eso es algo cierto? Claro que sí. Primero que nada, buenas noches a todos. Buenas noches, país. Buenas noches a cada uno de ustedes y gracias por haberme invitado. Hoy día vamos a hablar. Les pediría, por favor, que hagan sus preguntas puntuales y concretas a cada uno. Que nadie trate de no cruzarme ni las manos ni los pies. La primera. Ah, a Salvador. La primera. Una pregunta, solamente para aclarar. La primera. ¿Qué pasa cuando se cruzan las manos o pies? Pues corta la energía. Corta la energía. Corta la energía. Maldición, se te cae el cabello. Claro. No, no. Mario, por favor. Bueno. Primera pregunta. Bueno, Roxana, la primera pregunta, usted, Salvador. La primera pregunta. No cruce nada, Salvador. No. ¿Es posible que haya influido la suegra de ella? ¿La suegra? ¿La madre de ella? No sabemos el nombre de ella, ¿no? La madre de Aidita. ¿La madre de Aidita o la madre de él? La madre de Aidita. Es posible que... No, si es la señora de Aidia, es la mamá de Daniel. Tiene que ser la madre de él. Esa es su pregunta. Ya. La madre de él, ¿no? Sí. ¿Ha influido en esta separación la madre de Daniel Vázquez, sería? Exactamente. Exactamente, ¿no? Porque para preguntar hay que ser bien concreto en las preguntas. ¿Ha influido en esta situación de divorcio la madre de Daniel Vázquez, sí o no? ¿Ha influido en esta decisión la madre de Daniel Vázquez, sí o no? Veamos, 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 veamos. De alguna manera, sí, pero ha influenciado sobre él, ¿no? Sobre la casa, sobre su hijo, podría decir. Es sí, pero a la vez es como que no es tan importante, ¿no? Como que sí, que sí ha influenciado. Vemos ahí al hombre, él. Sí, él escucha mucho a su madre, como su madre le dice, mi hijito, si vos estás bien. Puede ser algún tipo de comentario, sos quejas. Sí, mi amor, si usted no es feliz, si está así, mejor se padece, porque yo quiero que usted esté bien, porque yo lo amo, y quiero verlo feliz, mijito, y si usted no es feliz, se padece, pero no así como una maldad, digamos, claro. No tengo el deseo de verlo como madre. Muy bien. La típica de la suera, en vez de decir, ¿sabes que mi hijo luche, siga adelante? No, dice, no, si usted no está feliz, déjela. No, esa es la típica de la suera. Yo tengo mi pregunta directa. ¿En este a un matrimonio existe amor? ¿Oleamos? Quiero ver y saber ¿De parte de quién? De parte de ambos Amor de cuánto Rafael, quiero ver y saber Aida Justiniano Y Daniel Vaz No me cruce la mano Yo lo pregunté Por favor, me pedimos Quiero ver y saber Daniel Vaz y Aida Justiniano Se quieren Se aman Sí, existe un amor Existe un cariño Pero hay muchas dificultades De dinero entre ellos Mira aquí Esto es el dinero Ya yo vi harta moneda Y viste el diablito Y la espadita aquí ¿Qué es eso? Eso significa que hay dificultades De dinero Pero te se gasta más De lo que se debe Porque no te lo autorizan O la mujer A veces queremos mucho Mucho Claro Muchas cosas Que es bueno Para estar con mujer bella A mi hijo que le cueste Yo tengo mi pregunta Pero hay sentimiento bueno Hay amor Hay cariño Hay Qué pena Yo tengo mi pregunta Qué pena Aida Justiniano ¿Tendría nueva pareja? ¿Tiene un nuevo amor en su vida? ¿Ahora o cuándo? Nuevo amor en su vida Nuevo Ahora Ahora ¿En estos momentos? En estos momentos ¿Aida Justiniano? No le ha dado tiempo cariño Pero cállese usted Él ya tiene que decir No cruce el dedo Aida No me esté haciendo corte Por favor Capaz no más Ya veamos Aida Justiniano ¿Tiene un nuevo amor En estos momentos En su vida? Veamos Rafael Quiero ver Aida Justiniano ¿Tiene un nuevo amor En su vida? ¿Sí? ¿O no? Aida Justiniano ¿Tiene un nuevo amor En su vida? ¿Sí? ¿O no? Quiero ver Y saber ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Puede ser Que está saliendo Con alguien Como así Como por un interés Vemos el ocho de oro Aquí ¿Ya? Pero no es un amor Es que ella está enamorada Perdida Hay un interés Hay como una especie De interés Podría ser Un proyecto profesional Como un pretendiente rico Exacto No hay amor No No hay amor ¿Esto fue nuevo o lo tenía ya? Está saliendo ahora La pregunta Está saliendo ahora O está en estos momentos Saliendo con alguna persona La respuesta es sí Hay una persona Que interesa Con mucho dinero Hay el interés De un hombre Hacia ella Con mucho dinero Pero de parte de ella No hay amor No veo No veo que ella esté loca Enamorada Y bueno Permíteme Roxana Cuando le consultamos A una A su periodista Que trabaja En Full Televisión Ella había manifestado Que estaba de viaje Que estaba Este Emprendiendo En una nueva empresa Entonces Como que coincide Si se dan cuenta Que hay una persona No, pero no sabemos La economía de ella También Si ella podría haberse Puede que haya una persona Con bastante dinero Que la pretende Y que puede solucionar Los problemas de dinero Que tenía con Daniel Vásquez Ella si bien no tiene amor Hacia esa persona Pero puede De aquella La persona que le puede solucionar Sus problemas económicos Financieros Mario ¿Usted cómo lo interpreta? No Creo que usted Mario se va a ir conmigo A trabajar Claro Usted tiene Alguna bola Todo coincide Todo coincide Porque con la certeza Que me dio a conocer Su periodista Sí, es Zay Mayano Sí, más o menos Entonces Y la lectura de las cartas Todo indica que ella No tiene Ni un sentimiento De esa persona Pero Ve Mario Hércules paró Estamos sin La última pregunta ¿Existe la posibilidad De que Daniel Y Aidita Puedan retomar Su matrimonio? Es un futuro Es un futuro Veamos Yo lo cruzo Padre nuestro Rafael Arcángel De la verdad Teclamos Te llamo Te pregunto ¿Daniel Vázquez Y Aida Justiniano En un futuro Van a reconciliarse Van a volver A estar juntos A formar Su hogar Y a criar juntos A la niña que tiene ¿Sí? ¿O no? Con el tiempo Sí A ver Van a solucionar Van a solucionar Eso es lo bueno De ver este programa Es crisis Son celos Dentro del matrimonio Es normal Todo matrimonio La crisis de los cuatro años Es muy conocida La de los siete La de los diez Y no se acaba nunca El matrimonio El matrimonio vive en crisis El matrimonio vive en crisis Por Dios Señor Al señor que la pretende A Aida Justiniano Aquel millonario No pierda su tiempo Ni su dinero Daniel y Adilta Van a volver Lo dijeron Falta Álvaro Ahora Si tiene Si tiene usted alguna consulta Llame a Mario Méndez Y se lo va a resolver Bueno Él con los antecedentes Y con la señora Van a hacer Un Una interpretación Una interpretación ¿No? Roxanita Menachos Tenemos que agradecerte Y de verdad Hay que danos tu teléfono Para que todas las personas Que deseen Pueden marcar Al siete treinta y uno Cinco cinco uno dos Y para marcar Su horario de consulta Conmigo será Muchas gracias Gracias por venir Gracias amor Un saludo Interesante